Complicado que estoy. ¿Estás qué? Complicado, par de show, tú sabes. Bueno, pues te está yendo muy bien. Aquí yo estoy. Perdóneme. Gracias a Dios. Ah, pero está perdiendo la voz. Tiene que descansar, Ñeco. Te decía que estoy aquí con Los Bellos. Vienen desde el ensanche espallada. Van a jugar con nosotros a los limones. Tú estás con La Bella. Perdóneme. Tú estás con La Bella. No, no, con Los Bellos. Sí, pero ella es La Bella y él viene siendo La Bestia. Míralo bien. Revise su apellido, Aguilo. Él es apellido Bello. Ah, él es apellido Bello. ¿Quieres ver? ¿Tu nombre cuál es? Carlos. ¿Carlos qué? Carlos Miguel Bello. ¿Tú estás oyendo? Mi hijo, oye el apellido de él. Carlos Miguel Bello. Y vino con su madre. ¿Con quién? Con su madre, una tía. No, no, pero él es apellido Bello. Primero le dice que no es Bello, que es La Bestia. Y segundo dice que anda con qué. Él es un muchacho joven, pero no me digas tu edad. Tú eres mayor de edad. Ya la producción comprobó que es un adulto y están viviendo juntos, en efecto. Ah, ok. Claro que sí. Ustedes son pareja. Y tú me dices que la joven, ¿cómo se llama tu esposa? Deyale. Deyale. Deyale Bello. González. Ah, él es apellido González. Sí. ¿Ustedes no se han casado legalmente? No, legal no. ¿Y cómo están? ¿Viviendo juntos? Sí. ¿Desde cuándo? Hace dos años. ¿Hace dos años que están viviendo juntos? ¿Y qué pasó entre ustedes que tuvieron que vivir juntos hace dos años? Oh, la mamá de ella. ¿Qué le pasó a la mamá de ella? ¿Dónde tú la conociste a ella? En una fiesta. Perdóneme, ññeñeca. La culpa es la mamá de ella hoy. Vamos a ver, porque él me dice que la conocí en una fiesta. ¿En una fiesta dónde? En unos 15. En unos 15 años. ¿Tú eras Paje? ¿Eh? ¿Tú eras Chamberlán? No, no. Para eso los chiquitos. Chamberlán son los que van a ir con los quinceañeros. ¿Y qué tú hacías en esos 15? ¿Solamente invitados? Invitados. No, ni era familia de la quinceañera. Fue a la vez, fue a la vez. Invitados, amigos. Amigos, te invitaron. Y a ella le invitaron también. ¿Y qué pasó ahí? Nada, le invité a bailar. Ajá. Ese fue el error de ella. Mírala aquí dónde está hoy. La muchacha que estaba bien, tranquila. ¿Y tú recuerdas qué tema te invitó a bailar él? Un dembow. Un dembow. ¡Uy, eso! ¿Y cuál de los dembow estaba de moda hace dos años? Uy, uy. No me digas que con los pies. No. Ese tiene como siete años. ¿Tú olvidaste el dembow que era? Sí. ¿Pero te gustó cómo bailaba el dembow? Sí. ¿Y qué tal bailaba ella el dembow? Ustedes saben. Yo no sé, porque yo no le he visto bailar ni a ella ni a ti. Baila bien hasta ahora. Hasta ahora. Ella se voltea y se agarra los cabellos. Y mira para atrás. Arrancaron con el dembow. Y mueve la lengua. La gente no tiene chance de hablar en el dembow. Las parejas no pueden hablar en el dembow. ¿Él te dijo algo? No. ¿No te dijo nada? Solo te bailó un dembow y te soltó. Sí. ¿Uno solo? Uno solo. Y te soltó. ¿Y qué pasó ella? Nada, le mandé a quitar el WhatsApp. ¿Cómo que le mandaste a quitar el WhatsApp? Con el primo mío, su número. Ajá. Y tú no pudiste decirle tú, mira, dame tu número. Me dio vergüenza. ¿Verdad? ¿Y cómo lo hiciste? A través del primo mío. Dame el favor, primito. Mira, que estoy asustado con esa muchacha. Con esa muchachona que es tan grande, tan fuerte. O sea, pegátele a quemarla, no te dio vergüenza. Ay, no, porque tú sabes que uno es relambillo. ¿Cómo es? ¿Para pegátele a qué? Para pegátele a quemarla, bailando dembow, no te dio vergüenza. Ya, pero para el teléfono sí. Para el teléfono sí. ¿Te dio el teléfono? Sí, me lo mandó. ¿Y comenzaron a hablar ahí? Al otro día. Al otro día hablaste con ella. Claro. ¿Y cuándo te juntaste con ella otra vez? La semana, un sábado. Un sábado. ¿Le invitaste a algún sitio? Claro. ¿A dónde? A lo mismo día a los 15. A donde la quinceañera. A donde la quinceañera. ¿Te gustó ese sitio? Ahí fue que la conocí. Y cayeron allá. ¿Tú fuiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te gustaba el muchacho desde el principio? Sí, me agradaba. ¿Te agradaba? ¿Y fuiste buscando a verlo de nuevo? ¿Y cuando él llegó allá? ¿Tú misma le pediste amor? ¿Y me imagino? No. ¿Y cómo fue eso? Nos saludamos y comenzamos a hablar. Ya. ¿Y al cabo de qué tiempo le diste un beso? Al mes. ¿Al mes? Yo pensaba que era el minuto y medio. ¿Y cómo fue eso que duraron un mes? Ella me es vergonzosa. ¿Verdad? ¿Es vergonzosa? Sí. Siempre tenía vergüenza. Y yo más vergonzoso que ella. Ya, qué cosa. ¿Y qué pasó que ustedes se besaron así? ¿Tropezaron o qué fue? No. Solté la vergüenza y le di un beso. ¡Muah! ¿Y cuando él te dio un beso? Diste un brinco y la besaste, ¿verdad? No, no, aprovechó que ella estaba sentada quizás en eso. No, no pudo haber hecho de esa manera también. Y el beso te gustó evidentemente. Sí. Ya. ¿Y qué pasó entonces? ¿Dónde viene el tema de que por la mamá tú tuviste que casarte con ella? ¿Qué tiempo duraron ustedes en esa relación así? La mamá decía que yo era un tigre. Decía. Que no le ocultaba mi forma de vestimiento y bueno así. Ah, ok. ¿Y dónde tú conociste a la madre? ¿Fuiste a la casa a visitarla? Fui una vez. Uh-huh. Porque el primo me dijo, vamos para allá. Y cuando fui, encontré a la mamá con su cara. Ajá. No, claro. Pues la mamá andaba con la cara de ella. De ella. ¿Tú te imaginas que tú hubieses encontrado a la mamá con la cara mía? Ay, problema. No con la mía. Es un lío. No la veo. Entonces la encontraste con ahí. La encontraste molesta contigo. No molesta. El primer día molesta no. Si no, va a ser pregunta. Ah, ah, ah. ¿Qué tiene que ver la mamá? Porque él fue a visitar a tu mamá. ¿Qué pasó? La cosa es que cuando él fue a visitarme, a mi mamá, a él no le agradó a mi mamá. Porque ella decía que él era un tigre. Claro. Entonces yo llevé muchas galletas. ¿Te dieron en la casa por ese muchachito? Sí, mucho. ¡Ay, Dios! Y su mamá fue a mi casa a hablar con mi mamá. Ajá. Y tuvieron una discusión. ¿Tu mamá y la mamá de él? Sí. ¿Y qué le fue a decir la mamá de él a la tuya? Se saca machete aquí luego y vaya. O sea, a veces no podían publicar los amores. Ok, si podían consentir los amores. ¿Y entonces qué dijo tu madre? Que no, que él era un tigre. ¡Ay, mi madre! ¿Y la mamá de él qué hizo? Que él no era ningún tigre. Y ahí se fueron. Y se fueron en discusión. En discusión y se pegaron y se halaron los pelos y todo. Casi, casi. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó entonces? Un día yo me escapé de la escuela. Ajá. Y fui a su casa. Ajá. Y su mamá nos propuso mudarnos arriba. Ahí mismo. Arriba de su casa. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Te quedaste ese mismo día? No. Lo planeamos, recogí toda mi ropa. Ella se quedaba durmiendo cuando yo me iba para la escuela. Ajá. Aprovechamos y en un taxi sacamos toda la ropa. Sí, llevaron toda la ropa. Llevaba ropa todo el día a la mochila. Y cuando tu mamá vio que no estabas en la casa, ni tú, ni la ropa, ¿qué pasó? Se preocupó. ¿Y qué hizo? Me llamó. ¿Y qué tú le contestaste? No, nada. No contesté el teléfono. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, líbrame, Padre Celestial de vivir un momento como ese! ¿Y entonces? Nada, después le mandé un mensaje que estaba bien. Y que no quería ir más a la casa. ¡Ay, Dios mío! Tuve que durar como un mes escondida. Escondida. Pues yo te estaba buscando por... Que volviera por mi casa. O sea, y ella no se ve con quién tú estaba. Pero con un palo la estaba buscando. No, no me imagino. Ella no sabía con quién tú estabas. No, porque él decía que yo no estaba con él. Ah, ok. Y su mamá que ella no sabía tampoco. Ella no me había visto. O ella fue a la casa a ver si tú estaba allá. Sí. Ella se apareció allá. ¡Bújame a mí! ¡Ay, mi madre! No, pues ya sabía que yo era mayor y yo mayor. Entonces, que tú te salvas, que no de fiscalía, que yo me mencioné. Yo le dije, doña, ella no está aquí. Ajá. Es mentira. Ella estaba ahí. Allá arriba. Arropa. Arropa estaba ella. Y te salvaste porque ya ella era mayor de edad. Porque estabas loquita por meterte preso. Durísimo. ¿Y cuándo ella se da cuenta que tú estás, verdad, ahí en casa de Carlos Miguel? Después que duré un mes escondida, ya ella se fue todo tranquilizando. Ajá. Y después fuimos todos a hablar con ella. ¿La mamá de él? Él y yo. ¿Y cuándo ustedes desaparecieron allá? Mi mamá quería matarme. ¡Ay, pobrecita! ¿Y tuvieron que estar ir huyendo otra vez? No, no, no. ¿Y qué hicieron? Empezamos a hablar, tú sabes, ya. ¡Vamos a hablar! Se fue por abajo. Pero corriendo fue. ¡Vamos a hablar! Dándole vuelta a la vuelta. Uno adelante y otro atrás. El barrio entero le conoció la suela. Pero ella está perdiendo. Se fue por abajo. Ya, ya. Le pidió disculpas a mi mamá y a mí. Un cafecito. ¿Verdad? Y no lo envenenó. No. Yo no me lo quería beber, pero le vi la cara de ya. Ya. Tranquilizante. Ok. Y ahí entonces ya se consintieron que ustedes vivieran juntos. Sí. Y que hace dos años de eso. ¿Y tienen hijos? No. Ya. ¿Tu mamá te pidió que no tuviera amigos con ese hijo? Exacto. Ya con él es uno. Por lo menos esa. Mi hija, por favor. Ya vivió con él. Pero cuídate. No me salió. Cuéntame. Cuéntame. Cuéntame por qué te lo pidió. Que si salgo embarazada del bebé severa. Ay, 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 no me cuenten más. Vamos a ahogar a los limones, señores. Este es un juego icónico de nuestro programa. Les cuento en qué consiste a aquellos que están viendo por primera vez. El varón se para aquí, en esta misma posición donde yo estoy. Y la hembra tiene que introducirle un limón, dos limones, tres limones. Y pasar tres limones desde la pierna derecha hasta la pierna izquierda. Y cuando lo saque por abajo aquí, tiene que colocarlo allí. La parejita que lo haga en el menor tiempo posible, consigue cuatro puntos en este primer desafío. La que lo haga en el segundo menor tiempo, tres puntos, luego dos y al final uno. De acuerdo. Hay un minuto como máximo para esto. Bueno, no. El tiempo que se tomen sacando los tres limones. Exacto. Ahí corrijo. Vamos a ponerte a ti, Carlos Miguel. Él tiene que cuidarte de no embarazar a Deya por ahora. No te vayan a matar. El tiempo corre cuando yo diga la palabra bien. Un, dos, bien. Corre el tiempo. Ahí está. Va rápidamente Deya. Ay, sí. De una vez ella se puso para buscar la forma de poner sus limones por los pantalones del niño. Porque ella anda y va subiendo el primer limón. Ella ya lo descubrió. ¿Cuál es la parte que debe ser más fino por la parte del frontal de la batata? Porque por atrás con la batata es un niño. Ya cuidado que él anda con un pantalón anchito, pero es chiquito. Va bajando, va bajando el primer limón. Vamos bien, vamos bien. Porque yo creo que ella ya le cogió el truco. Por lo que está tranquilito, no se mueve, no dice nada. Va el primero Aguino. Ahí va. Vamos al segundo de inmediato. Excelente estrategia la de ella de agarrar los limones con la mano derecha, que no tiene nada de diferencia que la agarre con mi tienda, pero por lo menos es algo para yo rellenar y decir algo en este momento. Ahí está. Va, va, mira ahí. Va bien. Va bien. Cuidado. Ahí va. Cuidado. Mira, ahí es el problema. No, pero ahí es donde es más ancho el limón. Se le devolvió el limón, Ñeñeco. ¿Y qué fue? ¿Y para dónde fue que coge el limón? Es que es muy ancho por esa parte y se le devuelve. Ah, miren, le dijo, mira, cuidado que voy yo para atrás. A propósito, para ellos está, son su vagabundería los dos ahí. No, pero es jugando que están, hombre. No, jugando. No hay tiempo para eso. Ellos son ni que tímidos los dos, pero jeje. Ahí viene el primer y el tercer limón. Vamos bien de tiempo, creo yo, porque si la próxima pareja se pone en pa' esto, entonces puede ser que ellos queden o más primero, o más segundo, o más tercero, o de último. Ella va rápido tratando de bajar el limón. Ese segundo limón le hizo rezar un poquito y vemos que ya casi, casi el limón va saliendo por el pollo de la pierna. Ahí está, tiempo, vemos la repetición en pantalla.